Hola, soy Celia Villalobos. Bienvenidos a mi cocina. Bueno, chicos, hoy vamos a hacer otra maravilla que me enseñó Javier, el cocinero, que en cuanto tenga un poco de tiempo y pasta, me voy a que me vuelva otra vez a educar en la cocina, que es un ravioli de huevo con Dussel de setas, ¿vale? Aquí tengo las setas, estos son champiñones, portobelos, que los voy a usar para la crema Dussel donde vamos a poner el ravioli, ¿vale? Y cebolleta, diente de ajo, para el huevo, huevo, yema de huevo y pasta filo, ¿vale? Ese va a ser el ravioli. Y el Dussel, que es lo que voy a hacer con champiñones, es para ponerlo en la base del ravioli. Y con estas setas, que tienen un nombre extrañísimo, las voy a pasar por hacer una tempura y las voy a freír. Y se las voy a poner de adorno al plato, ¿ok? Pues vamos a ello. Vamos primero a poner la cebolleta, porque esto hay que freírlo, claro. Y después hay que triturarlo, claro, ¿vale? Otro día, haremos postre, ¿vale? Y haremos una tarta ópera, que me enseñó a hacer Javier, que es, mira que a mí se me dan fatal las tartas, ¿eh? Porque yo eso, lo dulce, para mí es un arcano, fija. Soy incapaz, pero incapaz de hacerlo bien. Pero, Javier me enseñó todos los trucos, que hace esa tarta y un día lo haremos. Partimos esto, lo ponemos. Le voy a hacer echar un aceite suave, le voy a echar aceite de girasol. Podríamos añadirle al Dussel una crema de trufa, que eso te lo venden en todos los supermercados, ¿no? Ya crees tú que... Pero yo tenía una en la despensa, digo, ah, no compro porque tengo. Y cuando he mirado, cuando caducaba, mi hija casi me pega. Pero mamá, por favor. Si esto está fatal, efectivamente está fatal. Ponemos esto, que se vaya haciendo un poquito. Y ahora le vamos a echar las setas. ¿Ok? Mira, madera. Podría haberla cortado más grande, porque como voy a titular, pero para que se haga más rápido, que se me ha olvidado hacerlo. Y esto tiene en tierra. Estas setas son vivos sin vidrio en mí. Las setas no se deben meter nunca en agua. Nunca. Porque las setas, si tú las metes en agua, el agua acaba cambiando el sabor. Las setas tienen mucha agua, no necesitan que tú la añadas más. Lo que pasa es que todas estas setas son de cultivo. Al ser de cultivo, pues tienen menos menos tierra que la de toda la vida de Dios que coge la gente en el campo. Y estos son champiñones. De toda la vida de Dios. Dejadme que le añade más setas y ahora volvemos. ¿Vale? Bueno, mientras esto se va a terminar, empezando de hacer vamos a empezar, vamos a hacer el ravioli que tenemos que freír. ¿Vale? Antes de abrirlo, porque ya sabéis que esto se seca solito. ¿Vale? Vamos a poner el aceite donde voy a freír. Voy a poner un aceite de 0,4. ¿Vale? Para freír el ravioli. Vamos a poner dos raviolis. ¿Vale? Porque uno me parece un poco... Y estamos aquí discutiendo mi hija y yo si trituramos la seta o no, o la dejamos que se pochen bien y las ponemos de base. Y creo que va a ganar más mi hija que yo. Yo le hago mucho caso a mi hija en la cocina porque mi hija es la leche. Que lo sepáis. Es la tía con más estilo que yo conozco. Bueno, vamos a coger pasta filo. Vamos a poner agua. Espera. Vamos a cortarla así. Ya sabéis que la pasta filo se seca con mirarla. Solo mirándola ya se seca. Bueno. Vamos a ello. Ligen de la estrella. Lo de la estrella. Ya lo vamos a hacer Otro huevo ¿Qué pasa, bichito? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ahora mismo te dejes de comer No te me apures, cariño Ahora te doy de comer, ¿vale? Sí, espérate Sí, ahora mismo Pero vamos, no te lo puedes tú ni imaginar Ahora mismo, pero en dos minutos Te doy un poquito de comer De lo que no quieres tú Tu dueña que te dé Y eso te voy a dar Porque me da la gana ¿Sabes? ¿Qué pasa, princesa? ¿Eh? ¿Qué pasa, princesa? ¿Eh? ¿Te pasa a ti algo, chito de luz? ¿Tú quieres algo, mi amor? ¿Sí? Ahora mismo te dejes de comer, ¿vale? ¿Vale? Bueno Hemos hecho una tempura ¿Eh? Con la seta esta maravillosa Que ahora las vamos A freír En el mismo aceite ¿Qué he hecho? ¿Con qué he hecho la tempura? Muy simple He cogido Harina Si tienes harina de tempura Mejor Harina de tempura Eh Agua Y una yema de huevo ¿Vale? Al que le guste la seta Esto le gustará Al que no le guste la seta No le gustará Bueno, yo creo que ya tenemos Más que de sobra, ¿vale? ¿Eh? Freímos esto un poco Y lo ponemos aquí con el huevo Y ya montamos el plato ¿Sabéis lo que os digo? Que como no tengo La crema de De trufa Pues lo voy a hacer una mitad nata ¿Sí? Vamos a sacarlas Esto es un adorno Simplemente para Para ponérselo al plato Bueno, vaya ya cree que esto es Algo más que esto Pero han salido bien Creo Yo es que estas modernidades No os pueden imaginar Lo nerviosa que me pongo Yo cuando hago un potaje Estoy relajada Porque estoy harta de hacer potaje Pero claro, esto no Y entonces digo Que no me va a salir Que no me va a salir Que no me va a salir Ay, qué agobio Por Dios Pero sale Así que hacerlo Que sale Ah va Finito Ahora ya Vamos a echarle Ah, una amiguita de nata Aquí a mi amiga Pero muy poca, ¿eh? Para que se Porque como no tengo la crema Porque estaba caduca No es tu labrundo Que me ha echado la madre Mi hija Tela El telón Pero Esto ahora Y esto lo ponemos Un poquito más fuerte Con la nata Para que se ponga En condiciones Yo creo que sí Que queda perfecto O sea, si no tenéis La crema de trufa Que es mi problema Porque estaba ya a pasar Ya le prometí a mi hija Que la próxima Tengo la crema de trufa Para hacérselo a ella Y en vez de hacerlo Con pasta filo Lo vamos a hacer Con otra pasta Menos Podía La de hojaldre Por ejemplo Que puede servir Bueno, esto está ya Finito Y ahora Vamos a emplatar ¿Os parece? Vamos a emplatar Vamos a poner El dulce Debajo Huele de escándalo Hija Si hubiéramos echado Hoy la trufa No me hubiera quedado Esto Maravilloso Ahora vamos a hacerla Aquí O aquí Vamos a poner Las yemas de huevo ¿Os parece? Y ahora Le ponemos Bueno La próxima vez En vez de la pasta filo Le voy a poner La pasta brise Que es más potente Y queda más ¡Fum! Este hay que probarlo Yo no lo puedo probar